¡Hola, rollo Montenegro! ¡Eh! ¿Cómo andas, chango? Mirá, aquí estamos con Marito Váquez. Le estamos preparando un chavamecito para el Emilio Prense. ¿Qué decimos, Marito? ¿Le vas a tocar? ¡Tócale! ¡Méstele, chango! Hacé sonar de acordeón nomás. ¡Que baile ese, misionero! Colombia, río Victoria, pago que te vio nacer. San Vicente te vio crecer en tus tierras coloradas. Dejaste tus paisanadas cuando eras un muchacho. Y aquí plantaste tu rancho pa' poder cumplir tus sueños. Trayéndole a los porteños tus costumbres misioneras. Paisano de alma, campera, noble, gaucho y servidor. Con tu voz de locutor, alegrás a tus oyentes. Para vos, Emilio Prense, tu expresión regional. Es tu programa radial, siempre le das pa' adelante. Con el amigo Mario Nufante, dueño de aquella emisora. Gran defensor de lo nuestro, del folclore, la cumbia y el chamamé. También baila bien platez cuando anda medio alegrón. Te muestra su condición porque es un tipo campero. Te gusta a los enseveros pa' poder tomarse un trago. Siempre nombrando a su pago con mucho orgullo en la mente. Ese es el amigo Emilio Prense. Gran compañero, locutor, el misionero. Y como baila el amigo Alberto Díaz. Menta, meta, meta la pierna compadre. Para la gente de Chayal Laguna, de corazón. Zapatiele, Mario Infante, Zapatiele. Zapatiele, Mario Infante, Zapatiele. Zapatiele, Mario Infante, Zapatiele. ¡Gracias! He llegado hasta el altar de este santo milagroso Con fe, alegría y gozo mis gracias les quiero dar Por darme felicidad, salud y tu protección Yo soy uno del montón como tantos promeseros En mi vida estás primero santo señor de Maylin Por eso que estoy aquí, porque soy agradecido Te pido por mis amigos, mi familia en este canto Que protejas con tu manto mis sueños y mi existir Y me quiero despedir como todo buen paisano Con un rosario en mis manos volveré en otra ocasión Se me cae un lagrimón, tengo un nudo en la garganta Señor de los milagros de Maylin Vivirá siempre dentro mi alma Por ahí anda el amigo Toto González Chamametero de ley Y pa' que lo baile mi gente, las pervas ¡Gracias! 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 Andando por mi Santiago, con mi acordeón compañera Me invitaron a un polvito que se encontraba a unas leguas Que gente más divertida, gente sana y bien campera Y compartimos un asado con Luis Sandoval y Marcela Después de la comilona, después de la comilona Después de la comilona se armó la chama mesiada Y con el amigo Pedrito Juárez hicimos bailar a la paisanada Momentos lindos vividos, que mi Santiago pase Vaya un abrazo de hermano a mi gente de Aragones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!